...y payasos hacen nuevamente de esta ciudad la capital internacional del circo. Gracias a esta segunda edición del Festival Internacional del Circo Ciudad de Alba Cere. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 500 kilos de peso, el resultado de la suma de los pesos de cada uno de sus compañeros. ¡NASA! ¡Gracias! 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 Y mira, estos se me agarran ahí y se juegan un poco. Chienes que chianos. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quienes que chianos? ¿Qué quiere? Si vieras lo que toca ahora A ver si le pongo que a mí A ver si le pongo que a mí Eso se lo dijo a mí A mí otra persona A ver si le pongo A ver si le pongo A ver si le pongo que a mí 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 A ver si le pongo que a mí